This is me Somos hojas de un mismo árbol, unidos en la sintonía del encuentro y la realización. Bienvenido a tu espacio, Elvia Gómez viviendo en equilibrio. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! This is me Muy, muy buenos días. Y bueno, yo esperando las indicaciones de mi querido productor Fernando Pérez Valdés. Te saluda Elvia Gómez viviendo en equilibrio y bueno, transmitiendo en vivo y en directo desde Omega Multimedia y bajo la producción, ya lo decíamos, muy puntual de Fernando Pérez Valdés. Y también en la asistencia de producción Elisa Rodríguez en la edición a todo el equipo de Equilibrio Medios que Transforman. En especial un abrazo, un saludo y con todo mi corazón Santiago Ragó y Tía Gómez. Y bueno, pues les platico que el día de hoy que vamos a ver en este nuestro formato de radio, porque ya lo saben, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, de 10 a 11 del día, estamos llegando contigo en esta nuestra versión de radio online. Y hoy vamos a descubrir, aparte de nuestras secciones de la metáfora del día, la recomendación, vamos a descubrir con nuestro querido José Alberto Díaz, experto en manejo de ansiedad y depresión, director de Neuromap, cómo sanar la depresión. Hoy vamos a ver la raíz. La vez pasada en uno de los lives estábamos haciendo la generalidad. Hoy vamos a descubrir por qué la depresión y sobre todo cómo lograrlo a través de la técnica que él tiene, que ha sido una técnica efectiva, cómo sanar. También hoy llega con nosotros nuestra terapeuta natural, Abigail Ávila, para hablarnos de pereza espiritual. Óiganlo bien, pereza espiritual y sus secuelas. Así que agárrense porque el día de hoy, como siempre, un programa para brindarte la información útil que transforma tu día. ¿Y qué te parece si comenzamos? Cada suceso en nuestra vida es la respuesta del cielo para encontrar nuestro camino. Disfruta de la metáfora del día. La flexibilidad ante la vida, esa es la lección del bambú. Cuando sopla el viento, el bambú simplemente sigue la corriente, dejándose arrullar por su ritmo. No lucha contra él, ni se resiste a la tempestad. Simplemente acopla su movimiento a las ráfagas del viento que lo azotan. De pronto, pareciera que danza al ritmo de una melodía diferente, que el ser humano no comprende. Esa es la lección del bambú, que comparado al roble fuerte e inflexible cuando llega la tempestad, es el primero en caer. Así de ligero, delgado y suave, el bambú permite acoplarse a los tiempos de cambio. En medio de la tempestad, disfruta de la lluvia, se deja acariciar por ella, resiste el trueno y nos demuestra que su fortaleza no está en el tamaño de su corteza, sino en su capacidad de adaptación a los tiempos de cambio. Entiende el proceso de la naturaleza. Un proceso que sabe que siempre habrá algo nuevo que le hará danzar de manera diferente. No se queja, ni lucha porque sabe que lo que resiste, persiste. Así que simplemente se coloca como el observador, apacible y silencioso, que simplemente encontrará una respuesta no en la reacción, sino en la adaptación. La lección del bambú es la lección de la paciencia, la confianza, que sabe que en su naturaleza posee los talentos necesarios para afrontar la tormenta, pues la flexibilidad ante ello es la que salva, lo salva de romperse y caer. Encuentra en su fragilidad su fortaleza. Así que el día de hoy me gustaría ser como el bambú, que se deja tambalear por los nuevos vientos, sin miedo al fracaso y caer, fluyendo con la vida y el viento. Y el día de hoy te pregunto, ¿y tú estás listo para aplicar la lección del bambú? Pues si es así, bienvenido. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar. Albert Einstein. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Y la verdad me gustaría que igual que nosotros emocionaran al escuchar la producción, al sentir lo que es esta dinámica de hacer radio, y bueno, ahora con esta tecnología online, siempre es un verdadero placer, ¿verdad?, estar en la cabina. Porque, bueno, es una experiencia totalmente diferente. Ojalá que la pudieran escuchar con audífonos como nosotros, porque no saben cómo lo disfrutamos. Y así vamos a disfrutarlo, José, porque hoy vienes a hablarnos de cómo sanar la depresión. Así es. Bueno, creo que el título nos compromete muchísimo, porque no creo que vayamos a poder sanarla. Bueno, pero vamos a poder poner la primera piedrita para dar el paso. Eso es lo que creo que vale mucho la pena. Yo creo que cada una de las cosas que hoy puedan llevarse, si las hacen, pues, ¿quién quita, no? Hay, como todo, situaciones que han sido crónicas, personas que llevan así muchos años. Desde el DSM-5, que es la publicación psiquiátrica, pues, las clasificaciones son a veces muy rígidas. Este, hay veces que, pues, no se sabe qué hacer con el paciente desde un punto de vista de a ese nivel, porque como no encaja, pues, entonces pareciera que no tiene. Y es muy complejo, muy complejo. Y, bueno, regresando un poquito al comentario del principio, no es casualidad. Hoy en la mañana estaba viendo un, regularmente pongo unos videos que siempre oigo. Tú sabes cuáles son, te los he compartido. Yo hasta los tengo y también los pongo. Sí, y entonces, este, al encender la televisión para poderlo ligar, pues, siempre aparece primero un canal nacional. Y estaban hablando de lo que pasó el fin de semana con lo del ángel y todo. Es que ahí no voy a meter porque de veras... No, no, vamos a entrar en la polaridad y, la verdad, lo que menos queremos es eso. Sí, y entonces, este, me detuve porque no había yo entendido bien qué había sucedido, ¿no? Entonces me detuve. Y después empezó un programa de esos de chismes. Ok. Y entonces, este, empezaron a salir personas que yo en mi vida había oído, ni mucho menos. Y luego otros que sí, pues, ya contemporáneos, ¿no? Así, igual de betarrones como yo, comprende. Y todo esto te lo platico porque empecé a ver cosas ahí que ya son juicios personales. Pero lo que platicaron mi esposa y yo es que, como un tiempo, eso era lo glamuroso. Como que tú le preguntabas en mi época qué quería ser y todo el mundo te decía actor. Sí, porque era... Porque era así como algo muy, muy... Y hoy, no es así. ¿Por qué? Porque todo esto, digo, a esta dimensión, la verdad es que es padrísimo. O sea, este ambiente que genera lo profesional que es este lugar, porque es un lugar extremadamente profesional, mi reconocimiento, la verdad es que es increíble trabajar en este espacio con todo esto que se ha logrado en conjunto. Y bueno, me hizo sentir muy agradable porque me siento así como el artista que nunca fui. No, es que, oye, se siente y se nota la producción, ¿no? No, por eso, en verdad, quienes hemos pasado por la radio, y no me lo dejara mentir mi querida Abby, que también viene en un ratito, es de esos amores, yo siempre lo voy a decir, que no se pueden, no se olvidan. O sea, lo llevas en la sangre por la dinámica de escuchar, de producir, porque el sonido te lleva a otra dimensión. Sí. Es la gran diferencia. Por eso, inclusive, les voy a platicar, no es justificación, pero cuando estamos en la radio, como nosotros estamos escuchando, la concentración estamos en lo que escuchamos. O sea, yo lo estoy escuchando perfectamente a él, y es muy chistoso porque, en verdad, llega de otra manera. Envuelve, sí. Te envuelve, ¿no? Entonces, aunque la gente dice, es que el teléfono, no, es que es para mandarle saluditos, pero no es porque no lo escuché, ¿eh? Pues, empezamos con el tema. Sí, y entonces, bueno, obligándolo desde ahí, es una maravilla las capacidades que nosotros mismos tenemos de podernos sanar, o podernos equilibrar, o estar mejor. O sea, es decir, este es un detalle que yo estoy disfrutando muchísimo cada vez que vengo aquí, siempre que tenemos la entrevista, pero en particular este lugar tiene una magia, y es esa magia de la que hablas. Entonces, yo diría que ese es el, adelantándome un poco, ese es el primero. O sea, son muchas cosas las que pueden ayudar. Ahora, entrando en materia, la vez pasada hablábamos de la parte de ansiedad, y hoy estamos hablando, y la depresión, estamos hablando del problema número uno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en enfermedad mental. O sea, ya en el mundo. A nivel mundial. Y en México, como, pues, regularmente ya está siendo, pues, unos de los honrosos primeros lugares, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que está causando situaciones, pues, muy feas. Y en la tabla esta de la que ya hemos estado hablando últimamente, pues, es una de las frecuencias que más bajo vibra. A ver, yo te lo pregunto, porque como especialista, tú también hablas mucho de esta cuestión colectiva, de la energía colectiva. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿por qué pareciera que no es una cuestión, por ejemplo, la salud lo fijan mucho en una cuestión a nivel cerebral? Pero a mí me parece que la causa es colectiva. ¿Por qué? Sí, la colectividad se genera de manera natural a través de la red de pensamientos. O sea, Lacan lo decía de alguna forma, no a nivel de cómo está la tecnología, pero es un símil. Es decir, la capacidad de pensamiento se permea en todas las personas. De una manera más inconsciente. Tú te das cuenta de cosas en culturas o en animales que nunca tuvieron contacto y tienen el mismo conocimiento una vez que uno lo desarrolla. Entonces, hay una conciencia colectiva. Pero aquí, más allá de eso, tenemos una accesibilidad a la información que nunca se había tenido. O sea, las guerras primero se fueron dando por distintas cosas, territorio, etc. Hoy es por información. Hoy es quien tiene la información. Pero la información, como todo, es un arma de dos filos. O nos engrandece y nos hace diferentes y nos mueve. O es quien nos condena. O paraliza. O nos paraliza. Que no me dejara mentir, mi querido productor, que también es experto en medios, cuando a nosotros como periodistas nos formaban, nos decía que la información es una manera de poder. Y el poder también en una cuestión de manipulación. Y es más fácil que tú manipules a alguien que está en el miedo o en la tristeza a alguien que está en el valor. Entonces, cuidadito, porque esto que me estás compartiendo, la gente literalmente tú le preguntas y vive o en el miedo o en la tristeza. Lo que aprendimos la vez pasada contigo es que la depresión está basada en la tristeza, ¿cierto? Así es. Pensemos esto como un árbol y las raíces como las emociones. Y la fortaleza del tronco sería como la educación, lo que alimentamos, lo que metemos en nuestro cuerpo, lo que la hace fuerte y finalmente los resultados, sus frutos y sus hojas y todo. Y de una raíz parte el miedo o de la raíz del miedo o de la raíz de la tristeza, finalmente tenemos a través de los filtros y lo que la va formando, tenemos ansiedad o tenemos depresión. ¿Sí me expliqué? Y entonces cada una de ellas va a moverse y a tener consecuencias de manera diferente. Ok, déjame, te voy a pasar algunas preguntas que ya inclusive nos están mandando nuestra querida tribu, que ya están conectadas, se están haciendo presente. Cris, a mi querida Cris, gracias por estar conectada. Cristalina García, Gaby Castorena dice, saludos a todos. ¿Cómo saber si se tiene y ayudar a alguien cercano si padece depresión? Ahorita vamos a hablar de ello. Yedith Bravo, presente, lista para el tema, como siempre. A mi querido Héctor Guardado, le mandamos un abrazo. Hasta Miami, Florida, como siempre un gran abrazo, atentos al tema de hoy. Nash Mendoza, hola chicos, buenos días. Ana Cosío, buenos días. A que Nash, ayer me preguntaba cuándo ibas a estar y hoy le tocó. Entonces, Marisol, buenos días, también ya presente. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Fíjate que te decía, estoy ahorita haciendo un diplomado en tanatología aquí en la UAC, padrísimo por cierto, y tuvimos un ponente el sábado espectacular que nos habló justamente de esto. Y siempre, aunque yo me considero un experto, aprendí de una manera extraordinaria con este hombre. Pero él es muy basado en la parte psiquiátrica. Entonces, con ese respeto y con esa gran idea yo lo escuché. Sin embargo, aquí hay una cuestión que para mí es innegable y que sustenta lo que hay que hacer desde mi punto de vista. El DCM-5 te da una serie de criterios. Ok. Y finalmente esos criterios se tienen que cumplir en espacios de tiempo. Es decir, si una persona trae un sufrimiento, pero al día 14 se suspende, no es considerado un trastorno. O sea, que un día este es triste y otro no. No, no me refiero a eso. Ah, sí, porque a lo mejor, o sea, que lo pregunto como lo estoy escuchando, ¿no? Sí, discúlpenme, creo que no me expliqué bien. Debe de tener una permanencia en el tiempo a través de 15 días. Pero permanencia diaria. Diaria. Si se interrumpen el día 7 y corren otros 7 días, 8 días que harían los 15, no está considerado. Es muy determinante la clasificación. Si al día 14 se suspende la situación, la persona tiene un estado de ánimo, o sea, sale, todo se paró, hace todo lo que entraría en una normalidad, no se considera. Ah, ok. Entonces, eso es desde el criterio psiquiátrico. Pero. Desde el criterio neuromap, desde mi criterio, y desde como yo considero que deben de ser las cosas, mientras una situación en el tiempo o no en el tiempo rigidiza una condición, pues yo creo que no hay que esperarse tanto tiempo. O sea, si la persona tiene en su parte cotidiana este tipo de situaciones y la están haciendo desequilibrarse en su vida y está generando una rigidez, no importa que todos, porque son episodios. Es decir, mientras no haya una conjunción de síntomas asociados, no se considera un trastorno que aparte esté en el tiempo. Ok. Pero si estos se están presentando de manera regular, pues lo tienen. Por ejemplo, tengo pacientes, voy a omitir datos, obviamente, por obvias razones, pero tengo pacientes que me han llegado con situaciones en donde solamente se da en verano. Ah, ok. Y se da en verano cuando empieza a llegar el calor. Empieza el calor fuerte y entran en estados de ataques de pánico y cosas así, como otros. Que en invierno, ¿no? Cuando el invierno. Como otros, cuando así, ¿no? O otros en Navidad. Ah, haz de cuenta. Es más frecuente invierno, está inclusivo, hay una estadística que es cuando se detonan más ciertas circunstancias de depresión y suicidio. Así es. Eso tiene que ver mucho con el sol. Ok. Es decir, el sol estimula una parte hormonal y, en fin, y mi hija estuvo viviendo en Canadá un tiempo, un año, y la fuimos a visitar en invierno. Y estando una tarde en el hotel, estaba la tele prendida, y venden unos lentes con luz que asemeja para poder hacer, porque a las cuatro y media, pues ya estaba oscuro. Yo pensé que te vendían puro chocolate. Yo les digo, no, pues el día que vayan al extranjero me la voy a pasar comiendo chocolate. Sí, entonces ahí, bueno, es correcto lo que dice. Y entonces lo que sucede es que todas estas condiciones nos llevan a entrar en estados de criterio. Pero insisto, no, pues, ¿cuánto tiempo? No, pues lo tengo 14 días, luego uno, ¿no? Y luego otros, ah, no, tú no tienes nada. No, pues tenemos que, desde como las condiciones de la persona. A ver, no sé si alguna vez te hayan hecho esta pregunta, porque siempre te preguntan cómo se siente, ¿no? O sea, cómo se manifiesta, cuál es el síntoma. Pero yo preguntaría, ¿dónde comúnmente, en qué parte del cuerpo se aloja? Fíjate que tu pregunta es la que nos va a dar el parte de aguas para ya empezar a dar ciertos tips. Ok. Fíjate, cuando tú preguntas qué sientes a alguien, te dice, miedo, eso no es la pregunta para que podamos tener un referente o para poder saber, porque el sentir tiene que ver con los órganos de los sentidos. Es decir, ¿qué veo, qué escucho, qué está pasando dentro de mi cuerpo? Es un referente para que las personas no solamente tengan una aprehensión de lo que está sucediendo, sino que empiecen a aprender. Porque yo lo que hago en el trabajo, y aquí, como dicen vulgarmente, voy a escobijar un poquito el gato, primero lo que hago es enseñar a las personas a que empiecen a seguir la línea del procedimiento que ellos mismos tienen de manera personal para caer en estados depresivos y en estados de ansiedad. O sea, ¿de dónde se enganchan? ¿De dónde se enganchan? Y sobre todo, ¿cuáles son los umbrales? No, perdón, las auras, por decirlo de alguna manera, que surgen para que las personas sepan que esto está viniendo. Es decir, en el tratamiento, que tiene un aspecto muy corporal, lo que busco es que primero empiecen a ser muy claros en lo que sienten. Y lo que se sienten es hormigueo, cambios de temperatura, presión en alguna parte del cuerpo. ¿Qué sensaciones corporales son primero las que se manifiestan? Imagínate que lo que tú quieres es erradicar una plaga. O sea, hay una serie de cosas, pero ¿qué es fundamental que tú encuentres? Pues, ¿dónde sale? La madriguera. O sea, ir a encontrar el hoyito de las hormigas, ¿no? La madriguera, por ejemplo. Para dirigirlas o mandarles energía, no necesariamente echarles, no sé. Hay muchas maneras, ¿no? Así es. Y si tú encuentras las condiciones, por ejemplo, un experto en ese tipo de cosas ve hormigas y anda buscando lugares húmedos, anda buscando debajo de ciertos lugares. O sea, saben ya dónde están porque necesitas primero. Si tú lo echas acá, pero no se lo llevan a donde están las que están haciendo, pues no va a pasar nada. Es más o menos similar. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, en el caso de la ansiedad, la ansiedad tiene una línea directa con el miedo. Y temor encarnizado. Así es. Entonces, el miedo es cobarde. Ok. Y cuando el miedo es... ¿Pues se va a esconder? El miedo se esconde y se mueve. O sea, es tan cobarde que hasta se esconde del mismo. Exacto. Y si cuando tú no lo buscas, cuando tú lo que haces es voltear la cara y huir, se alimenta y se engrandece. Pero cuando volteas a verlo, ¿qué se mueve a esconder? Cuando volteas a ver y lo empiezas a seguir y a perseguir, empiezas a sentir como en el cuerpo se empieza a mover. ¿Y qué pasa cuando lo persigues? Se va a correr, se va a esconder, es como el camaleón. Se desinfla. Primero es como camaleón. Ok. Y después se desinfla. Porque cuando tú ya entiendes lo que tú haces para sentirlo y te vuelves y te volteas a estarlo viendo, se empieza a desinflar. Ok. Y empieza a perder fuerza. Y se empieza a meter por donde puede hasta que finalmente no tiene la suficiente fuerza porque se alimenta del mismo miedo. Y para tener miedo lo que hay que hacer es voltearse y huir. Ok. Entonces, esto da la gran oportunidad de empezar a generar un control que está fuera de miedo al miedo. Cuando tú dejas de trabajar con miedo al miedo, el miedo se reduce y la vibración frecuencial de la persona crece. O sea, energéticamente es lo que me estás describiendo. ¿En el caso de la tristeza? Y psicoterapéuticamente. En el caso de la tristeza, el asunto es similar. Nada más que aquí, desde la manera en la que yo lo trabajo con el tratamiento, la tristeza está en una zona a nivel pulmonar, en la zona del pecho. Eso lo sabemos. En la inspiración, ¿no? Que, por ejemplo, en la aplicación mental decimos que está en la facultad de la inspiración. Ajá. Ok. Al decir inspiración, ¿no? La vida que está conectado con la conexión directa con la vida. Así es. Entonces, desde los trabajos del Dr. Gobol, que tú conoces a Mark, yo ahí aprendí con él que en la medida en la que hagamos trabajos, yo le llamo ojalateo pulmonar. Ok. ¿Sí? Ojaletería y pintura. Hermosamiento también. Vamos a ojalá también. ¿Por qué? Porque los pulmones, a partir de los siete años, no se sabe por qué empezamos a respirar de una manera y de adecuada. Cuando los procesos de pensamiento ya son más claros, dejamos de respirar como debemos. Es decir, si ustedes ven a un niño dormido, empecemos en un niño de cuatro años o recién nacido, y ustedes lo ven acostadito durmiendo, van a ver cómo la pancita sube. Lo que el niño está haciendo es una respiración diafragmática. El diafragma, que es un músculo que está metido en las costillas, se expande y funciona como una bomba. O sea, no respiramos con los pulmones, sino jala el diafragma y los pulmones se inflan. Y hacen una armonía al momento, una danza cuando respiran. Cuando empezamos a entrar en situaciones de miedo constante, todas las cosas que nos empiezan a suceder, más o menos a partir de los seis o siete años, que ahorita ya se está empezando a bajar la edad, por el conocimiento que hoy se tiene. Pero bueno, equipado está más o menos a esas edades. Entonces, ciertas partes de los pulmones empiezan a colapsar. Es decir, en vez de que nosotros hagamos una respiración armónica, haz de cuenta que empezamos a respirar de tal manera que en ciertos puntos de los pulmones se contrae. Ok. Si tú aprendes a dirigir, primero a localizar y después a dirigir, lo que hacemos es una alineación. Ok. El impacto de acuerdo a la tesis del doctor, porque es una tesis de doctorado que él hizo hace unos años. En la Universidad de Inglaterra. De Inglaterra, en el Instituto de Educación Universidad de Inglaterra. Lo que provoca es que haya un impacto a nivel de ondas cerebrales, alfa y beta, que son la relajación y son la concentración. Eso sirve para niños que tienen situaciones de trastorno de conducta, con desatención e hiperactividad. Y tiene un impacto muy, muy importante, porque el trabajo aparte se hace con colores y se utilizan una serie de cosas. Ok. Que yo he desarrollado ahora a partir de ahí, porque bueno, ese es un registro que tenemos los dos y ahora yo lo hago metiendo más todos los elementos de psicoterapia breve. Ok. Y entonces hemos tenido muchísimo éxito en la manera en la que ahora lo tratamos. Los efectos son efectos de cancelación a través de colores, a través de la misma respiración, a través de procesos imaginativos. Oye, por ejemplo, te lo voy a preguntar así, porque seguramente alguien que ha pasado por una cuestión de depresión y que inclusive le han medicado para poder activar estas cuestiones a nivel de su química cerebral. Ahora las técnicas lo que permiten es que, te lo voy a preguntar así, ¿sustituye el medicamento? Sí, lo sustituye desde como está comprobado en este estudio. Sin embargo, no hace lo mismo en cuanto a efectos secundarios. Ok. Lo sustituye, pero inclusive es más beneficioso porque te ayuda a hacer esas conexiones que el medicamento solamente va a inhibir la reacción, pero no te va a activar algo a tu cerebro que te ayude a conectarte, ¿cierto? No, se ayuda, nada más que es un sustituto a través de procedimientos naturales. Ok. Entonces, tiene un impacto a cualquiera de los niveles que acelera el proceso psicoterapéutico. Es decir, cuando yo lo que hago es cambiar ciertas acciones. Es decir, voy a poner un ejemplo que mucha gente conoce. Todos los ejercicios de la doctora Ibarra de gimnasia cerebral. Ok. ¿Por qué funciona? Porque lo que estás haciendo es como una terapia física por alguna situación que tú tengas. O sea, gimnasio para el cerebro. Es gimnasia para el cerebro. Cuando tú haces gimnasia para el cerebro, la activas y haces puenteos. Si aparte haces, por ejemplo, hay muchas hoy aplicaciones que también utilizamos para que haya ciertos juegos. Y todo el trabajo en donde hacemos los cambios, lo que te va a generar y lo que te va a ayudar es que tú hagas esas activaciones. Ok. Y tú estás enseñándole el camino al cerebro sin necesidad de algo externo, ¿cierto? Así es. Lo que hacemos es que le damos, o sea, la parte psicoterapéutica para mí es fundamental. Eso fue uno de los parteaguas de donde yo extraigo el trabajo que se hizo de inicio y cual respeto mucho. Sin embargo, yo sí considero que la parte psicoterapéutica es fundamental. Ok. Incluso a nivel de terapia que seguimos utilizando, pero a un nivel solamente de apoyo no es la principal. Porque la mayoría de mis colegas, y lo digo con mucho respeto, pues hacen eso y eso me he dado cuenta que no tiene el resultado que se espera. Sí, porque no solamente es irte a la raíz emocional. Si no hay una conexión química, física, emocional, pues qué caso tiene. Así es. Entonces, hacemos un trabajo que va involucrando todas las partes, utilizando aparte los cambios frecuenciales, pero principalmente la parte psicoterapéutica. Ok. ¿Cuáles serían los primeros puntos que el día de hoy nos dejas para poder empezar, una, primero aterrizar y empezarnos a cuestionar en dónde estamos parados? Y también, sobre todo, que lo que preocupa mucho es la ayuda para el otro. Es decir, cuando alguien está pasando por un proceso, quisiéramos ayudar, pero ¿cómo podemos apoyar? ¿Cuál serían en este, antes de concluir? Porque, bueno, ya saben que el día de hoy en formato de radio tenemos dos entrevistas. Es diferente, lo vamos a seguir en los siguientes temas. Pero el día de hoy, ¿cómo aterrizamos esto que me dices? Bueno, primero, para dejar algo con nuestros amigos, es entender que las buenas intenciones funcionan. Todas las buenas intenciones funcionan. Yo estoy metido en grupos de Facebook, de curarse de manera sana, hay varios. Y entonces, es impresionante cómo muchas personas, más que cualquier otra cosa, traen una condición como la que estamos tocando. Y la gente se vuelca en querer ayudar, pero en un 95%, si no hay una guía profesional, o sea, hay cosas que tienen que ser guiadas de una manera profesional, porque deben de llevar una estructura de trabajo. Y las buenas intenciones funcionan. La parte espiritual es fundamental, el cambio de dieta es fundamental, la parte natural es fundamental, pero la dinámica de trabajo cerebral es aquí la estrella del show. Y si no hay una dinámica emocional y cerebral, los demás son solamente buenas intenciones que no van a solucionar el problema. Que no van a la raíz. Entonces, la raíz de esto es una raíz totalmente, desde mi punto de vista, ya a nivel de trabajo, en una cuestión corporal. Ok. Para que una persona pueda dominar algo, tiene que conocer su cuerpo. Por ejemplo, dentro de los trabajos de pareja que hago, regularmente se toca la parte íntima, y en la parte íntima, en un alto porcentaje, por educación, los hombres no tienen un desempeño sexual adecuado para la mujer. ¿Por qué? Pues porque no la conocen. Porque no saben que cuando un hombre que ha sido educado, o que hemos sido educados para eyacular, pues es lo que buscamos hacer. Pero cuando entendemos que cuando nosotros eyaculamos, la mujer apenas va de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ser multiorgásmica. Entonces, pues, vivimos con mujeres insatisfechas. Ok. Y se oye, y quiero ser muy cuidadoso en esto que estoy diciendo, porque desde la parte peyorativa, pues... Se escucha muy feo, ¿no? Se escucha muy feo, pero es así, ¿por qué? Porque no damos casi todos el ancho, ¿no? Ok. Entonces, el punto es... Literal, ¿verdad, Luisa? A todos así como, ¡ah, caray! Pero desde el conocimiento. Es decir, cuando un hombre aprende a controlar la eyaculación, puede tener una noche completa de estar penetrando sin tener que eyacular. El punto es que para eso tiene que conocer cuál es su aura, en qué momento. Es lo mismo. Es trabajar la energía y es toda una... Esto es más físico, porque estos son estudios de Mastery Johnson y de todos los que desarrollaron trabajos, te estoy hablando de 1950, que se sigue utilizando el mismo procedimiento. Es buenísimo. El punto es que cuando tú te educas y cuando aprendes y cuando tienes técnica, pues las cosas se mejoran. Es lo mismo aquí. Si tú aprendes este control, en fin, entonces aquí la idea es, hagan una bitácora en donde se vuelvan unos observadores de sí mismos, para que aprendan exactamente cuándo están en un punto de no retorno, que es lo mismo que de la eyaculación. Hay un punto en donde por... Por más que quieras, se te va a soltar la tristeza. O la ansiedad. Lo mismo es aquí. Si tú lo conoces y sabes lo que está sucediendo, en automático, por reflejo, empiezas a respirar de manera diferente. Cuando te das cuenta... Cuando ya lo haces consciente. Cuando lo haces consciente. O sea, el día de hoy, en resumen, la frase sería, ¿qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo? Respira. O sea, me estás diciendo que el primer punto para poder combatir la depresión sería respirar de la manera correcta. Pero entonces el asunto es que perdemos la conciencia de la respiración a partir de los siete años por cuestiones normales. Hoy la respiración tiene que ser consciente. Cuando tú te das cuenta, cuando ya estás en el punto de no retorno, en donde caes en un ataque de ansiedad, en una situación. Pero ya conoces tu forma de... en ese momento. Y entonces la parte mental, o sea, el proceso de pensamiento se detiene. Porque uno de los... de lo que construye es los pensamientos. Desde la terapia breve, un diagnóstico de ataque de pánico, por ejemplo, que es... Inicia a situaciones de ansiedad, es sudoración o taquicardia o hormigueo u así varias condiciones. De ahí, pasamos a los mentales. Los mentales son... Este... Me voy a morir. Me estoy volviendo loco. Esto no lo puedo controlar. Esto no... esto me va a matar. Si hay pensamientos de ese tipo. Y sumamos entre todos cuatro, estamos ante una situación de ataque de pánico. Y un ataque de pánico puede... me ha tocado en... estoy hablando del mes pasado, a personas en la Ciudad de México, en el periférico, que me han llamado y me han dicho, no me puedo mover. Y he tenido que ayudarlos a sacarlos para que se paren en un lugar seguro, porque están paralizados por el miedo. Fíjate, ¿con qué frase nos despedimos el día de hoy? Pero no sin antes dejarte todos los saluditos que te están dando también. Gabriela Ábalos, desde Costa Rica, nos saluda. También Aide Buñón nos dice, gracias, gracias, gracias. Que tengan excelente día. Nash dice, mi problema va ligado a la depresión. Pregunta. Adri Centeno, desde la Ciudad de México, ya conectada. Leti Arroyo, muy interesante el tema. Angie Sonirán, desde Texcoco, nos saluda. Blanca Todaki, ya está lista. Buen día, a mi querido Fer, digo lo que dices, si te pones triste por un rompimiento amoroso, se considera depresión. O sea, cuando hay un, porque hay una evidencia, o sea, hubo, muy buena pregunta. Sí, esa es una situación de duelo. Y ese duelo está ligado, es un poco como la pregunta anterior. No lo sé, porque hay una comorbilidad, es decir, se presentan síntomas de situaciones diferentes, que son mismos síntomas en diferentes trastornos, por decirlo así. Entonces, se presenta así. El punto es que lo que, en vez de estar, y esto es una postura personal, espero que nadie se moleste, pero para mí, en vez de estar buscando a ver de dónde viene y por qué fue, mejor hay que hacer algo. Y si finalmente eso está generando rigidez en la persona, no está pudiendo alcanzar... Volverse a relacionar. No se está equilibrando, pues hay que hacer algo con ese síntoma asociado, punto. Con eso, aunque sea... Esa es como la punta del ice, ya saldrá después la raíz. Y entonces, desde como yo lo trabajo, puede tener una importancia... Valga la redundancia, importante. Es relevante, es relevante. Sí, es saber si es una u otra cosa desde otros modelos. Desde mi modelo, yo trabajo más con la causa raíz. Ok. Fabi dice, Fabi Juárez, hola, buen día, súper atenta. El tema, padrísimo, nos saluda desde Chiapas. Y Alberto, ah, bueno, nos preguntaba sobre lo de su tema, si estaba ligado a la depresión, su asunto. Y bueno, ¿con qué nos despedimos el día de hoy, amigo? ¿Y dónde podemos localizarlos? Porque siempre nos trae regalitos. Así es. Sí, claro, las personas que se comuniquen y que hayan escuchado el programa, incluso en el interior, tenemos una sesión, que yo llamo sesión de evaluación, para saber qué es lo que está sucediendo y cómo podemos ayudar y qué podemos recomendar. ¿Online también se puede? Y hacemos el tratamiento online. Ok. Entonces, hay esa posibilidad. Estoy, también quiero, bueno, si las personas están interesadas, por lo mismo, estoy ya avanzadón en un procedimiento a través de... De WhatsApp. De WhatsApp. Y otras formas para trabajarlo, este, con contactos a través de virtuales, y en fin, vamos a poder darles. Porque esto finalmente es un entrenamiento. Ok. Yo he entendido a lo largo de lo que he ido estudiando con las distintas formas, que si logramos entrenar a la persona en qué hacer en estos casos, la persona sale. Entonces, bueno, nuestro teléfono es el 442-225-2167, para que ustedes agenden ahí la cita. Y en el, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de la fanpage de Neuromap, ¿cierto? De Neuromap, y ahorita todavía está viva, que ya la vamos a migrar a Neuromap, una que se llama Alberto Díaz. La que, ¿dónde te posteamos? Ahí están todos los videos de los que trato situaciones de pareja. En Alberto Díaz son pura pareja, hablo sobre sexualidad, hablo de varias cosas. Vean, por favor, los videos. Este está en Facebook. Y en www.neuromap.com.mx, ahí tengo una entrevista en un colegio de la ciudad. Ahí pueden escuchar más o menos de qué trata, valga otra vez, el tratamiento. Y, pues, la sesión de inicio tiene, por ser del programa, es gratuita. O sea, que aprovechemos, dice Nash, que te va a ir a ver, ¿eh? A usted ya lo dijiste, ya lo dijiste aquí en vivo. Así que, ahí está. Gracias, amigo. Yo, en particular, quiero agradecerte, en verdad, por el cariño, el acompañamiento, y por siempre estar. Aquí está. Lo sabes, gracias. Vámonos a la recomendación para recibir, después de la recomendación, a mi querida Abigail Avila, que el día de hoy nos va a hablar, a ver, ahí les va. ¿Cuáles son las secuelas de la pereza espiritual, SAS? Ay, ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos. De la manera menos esperada llegan las respuestas. Aquí, nuestras recomendaciones que inspiran. Este regreso a clases, el mejor calzado infantil y escolar, lo encuentras con los Pepe Papos. Ellos son los expertos en todo lo que tiene que ver con zapato para la familia, y, en particular, cuando batallamos más en este regreso a clases, es en conseguir el zapato azul marino, café y negro. La recomendación, y te lo digo por experiencia, porque para nosotros ha sido, inclusive, una cultura antes de clase ir a los Pepe Papos, antes de entrar a clase, y ellos ya se encuentran en tres direcciones. Chedrago y Centro Sur, Local 15, Chedrago y Bernardo Quintana, acá en San Pablo, Local 1, y al ratito a las 12 del día nos vemos, por si nos quieren ir a visitar, porque estaremos en transmisión en la sucursal de Pueblo Nuevo, Local 7. Los horarios son muy adecuados, es de lunes a domingo, de 10 a 8.15, y en especial este fin de semana, porque, no sé por qué, pero de pronto nos agarra las carreras, entre el sábado y el domingo, yo sí les sugiero que si no se quieren poner a batallar, vaya a los Pepe Papos, al ratito las vamos a aclarar los pormenores de este fin de semana, y dale like a su página de Facebook, Los Pepe Papos Querétaro. Se abren los caminos cuando entendemos el juego de la vida. Y pues regresamos a descubrir con Abigail Ávila, terapeuta natural, amiga, un privilegio, un placer estar aquí juntas, y hoy nos vas a hablar, a ver, ¿cuáles son las secuelas de la pereza espiritual? Cuando me mandó el tema me quedé con cara de guat, porque dije, ¿y ahora? O sea, ¿cuál es la pereza espiritual? Bueno, sí, era la primera vez que Elvia me ponía a elegir un tema. Bueno, es que siempre de pronto, de, ay, ¿cómo ves esto? Pero esta vez sí le dije, a ver, vas, vas. Sí, bueno, me parece fundamental, siento que es fundamental que toquemos este tema, porque en este mundo que estamos viviendo ahora, en donde todo es tan rápido, la comida es tan rápida, todo es tan rápido. Oye, queremos relaciones fast, ¿no? Como la comida, la fast food, la fast love, todo, ¿no? Ahí está el Tinder, ¿no? Le das un match, ya, y ahí está. Entonces, en este mundo en el que todo va tan rápido, en el que queremos todo que sea tan rápido, viene esta parte de los procesos, particularmente hablando del proceso emocional, donde tenemos que hacer una pausa para encontrarnos con nosotros mismos, y cuando no la hacemos, entonces vienen secuelas. ¿Qué pasa? Tenemos una pereza espiritual tan cañona actualmente que estamos perdiendo la conexión con esa supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia? La conexión con lo divino. Ok. Cuando perdemos la conexión con lo divino, estamos perdiendo todo. Ya solo somos como unas máquinas que te paras y ya ni siquiera reflexionas en que... Imagínate todo lo que tu cerebro tuvo que haber hecho y trabajado para que tu cuerpo se levante, incluso para abrir los ojos, cuántas partes de tu cuerpo se utilizaron, cuántas neuronas se utilizaron, cuántas partes del cerebro se activaron para que puedas abrir un ojo, para que puedas pestañear, parpadear. Entonces, en esta parte me parece fundamental tocar ese tema de la pereza espiritual, porque incluso en los procesos emocionales no nos dejamos sentir. Queremos, lo hablo desde mi punto de vista... Que sea rápido, que pase rápido, que no duela, que no pase, que no suceda. No, ¿sabes qué? Es que no, ya quiero que mañana... Y dices, bueno, tuviste un proceso tal y ya quieres que mañana se te quite... Se te quite todo. No va a pasar. Es como cuando tienes sobrepeso y entras a una dieta, a un régimen alimenticio, y entonces piensas que a la semana tú ya tienes que estar con 15 kilos abajo y no pasa. Con el cuerpo de Maribel Guardi. No, y no pasa, de verdad que no pasa. Por eso tanto éxito todas estas recetas, la pastillita milagrosa, que la verdad es un bel timo, o esto es inclusive ya a nivel corporal, estas aplicaciones de ejercicio que se supone que no vas a hacer ejercicio. O sea, ya la gente no queremos ni conectarnos con nuestro cuerpo. No. ¿En qué momento nos perdimos? Ahora, incluso, permíteme un momento de mencionar que ya pensamos que la meditación se realiza a través de estar haciendo otras cosas. Ok. No. Que llegues a una reflexión a través de estar haciendo otras cosas. Que esa es meditación activa y tiene otra función. Ajá, pero no el conectarte con el cuerpo. O sea, la meditación, meditación, requieres darte tu espacio, estar a solas para conectar. La oración es platicar con Dios, la meditación es escucharlo. Para que nosotros tengamos una respuesta de Dios, tenemos que entrar en una meditación. Te tienes que sentar, acostar como quieras, pero estar consciente. Cerrar tus ojos para que evites cualquier distracción. Porque mientras tus ojos sigan abiertos, la parte del cerebro le está dando la indicación de que tiene que estar parpadeando. Ok. Para que entres a un estado meditativo, ni siquiera te tienes que rascar en donde te dio comezón. Si se te vino el cabello aquí, ya se te vino. Si te da comezón en una parte del cuerpo. Ya fue. Ya fue. Es observar. Es no actuar. Es entrar en ese estado porque cuando si tú te rascas, ya le está, tu cerebro ya le está dando la indicación a tu cuerpo de que se rasque. Entonces, ese estado de meditación en el que no está pasando nada y en el que te puedes estar desesperando de que tienes comezón, es educarlo. Educar tu mente, educar tu conciencia y saber que en ese momento eres exclusivamente de Dios porque necesitas escucharlo. A ver, comúnmente cuando nos dan los beneficios, es al revés como lo entiende el cerebro. No sé por qué. O sea, bueno, sí sé por qué. Porque como vemos la parte más negativa, a lo mejor sí nos vamos a dar cuenta con las secuelas de esa desconexión. ¿Cuáles son las secuelas o cuáles son los precios que estamos pagando por esa desconexión? Sí, bien lo dijiste. Precios que ya estamos pagando. Ya estamos en secuelas espirituales. O sea, en realidad ya el estar en largos periodos de depresión, una cosa es que te des la chance de sentirlo. De sentir la tristeza. Porque lo debes de sentir. O sea, a fuerza lo debes de sentir. O sea, no es de que hubo una ruptura, no llores. No. O hubo una caída, no te callas, que no te duele. No, no. Tiene que doler. Soy masoquista. Más bien, va a doler la bronca, lo que hemos dicho. Y lo decimos. ¿Te acuerdas en la entrevista que le hicimos a Hugo Villarreal? Que nos decía que el dolor dura 45 segundos. La diferencia es el sufrimiento, o sea, es una lección. Y el recuerdo del sufrimiento, el recuerdo de aquel golpe es el que dura. El que te hace doler. Entonces, nosotros debemos de vivir ese proceso. El tamaño del tiempo que tú busques a Dios es el tamaño de tu necesidad. ¿A qué me refiero? Dios, bueno, el universo, lo divino, nos dio, la fuente, lo que a cada uno nos funcione, nos dio diferentes herramientas para nosotros poder mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos ahora las terapias naturales. Yo les puedo comentar que hay diferentes herramientas como la aromaterapia, la fitoterapia, el reiki, la gemoterapia, que es la cromoterapia. Es el trabajo con colores, la gemoterapia, es el trabajo a través de las piedras, los cuazos y estas cosas. También, de manera personal, a mí me gustan mucho los rituales. Yo lo platicaba con Elvia. Y es buenísimo. Me encantan los rituales, pero aprendí a tenerles amor. No me gustaban porque me daba flojera. ¿Qué me daba flojera? Hacer todo el procesito. Que ir a conseguirla, no sé qué. Que ir a conseguirla, ajá. Pero en el momento en el que yo necesité tanto de Dios y que iba, pero a huevo. A meditar. Que me sentaba y con coraje. O sea, era lo que tenías. Sí. No había para dónde hacerte. No había otra más que decir, aquí estoy Dios, me rindo y... Y pues a ver cómo agarras esto. Ajá. Entonces le vas agarrando. Ahora, ya compraba un palo santo, ¿no? Para nivelar la energía, para limpiar el espacio donde estás. Ya empezaba a hacerme altar. Ajá. Ya empezaba a buscar elementos que a mí me armonizaran para que yo pudiera conectarme con lo divino sin ninguna distracción. Y que fuera agradable para mí. ¿Qué pasa? Pues compras un incienso, prendes una velita aromática. Y entonces ya tienes todo un ambiente en el que, aquí voy a recibir Dios. Allá está el espacio. Ya es un espacio para recordarte. No es de que ahí esté Dios, porque eso lo hemos confundido. Claro. Si no es el espacio que te recuerda. Hoy estudié, o sea, hoy ya te conectaste. Sí, que incluso quieres conectarte directamente con Dios sin hacer todo el trabajo de las velitas, pues vete, abraza un árbol y ahí está Dios, ¿no? Oye, o abraza a la vida, ¿no? Sí, pero ahora ya estamos con mucha pereza. Regresando al tema de los rituales, los rituales llevan un proceso. Es pedirle a Dios a través de eso y te dicen, tienes que hacer este ritual durante siete días. Hay rituales de 21 días. Ok. Como cuando te programas para cambiar tus hábitos en 21 días. Bueno, pues así es lo que pasa con los rituales y con todo. ¿Qué pasa? A los siete días, es más, ya hasta el tercer día ya no cambiaste tu hábito. Ya no cambió. Porque te da flojera. Ay, no. Si te dijeron, durante estos siete días tienes que desayunar papaya, el tercero ya te dio flojera desayunar papaya, o ya no la encontraste, o ya no fuiste por ella. Ah, pues le puedo meter otra cosa. Y es, no, si te dijeron que siete días de papaya son siete días de papaya. Ya no seguimos esos procesos, ya nos desesperamos y queremos que al otro día de haber hecho el ritual, venga alguien y te diga, toma, tienes esta, toda esta herencia viene para ti porque nos llegaste a la mente. O sabes qué, aquí está el amor de tu vida a través de este ritual. Y no es así. O sea, el ritual te recuerda la disciplina que necesitas tener todos los días, y la disciplina y constancia, porque lo que les he dicho, bueno, lo que creo firmemente es que a veces decimos, es que disciplinado soy, pero ¿de qué te basta que seas un día? Claro. Si no hay constancia. Claro. O sea, esos dos ingredientes no pueden ir solos. Lo que me estás diciendo es que ahora pensamos, queremos varitas mágicas para evitar todo el proceso. El proceso de conectarnos nuevamente con la divinidad en esta pereza espiritual que tú dices, o sea, nos da flojera, ¿por qué lo negamos? Es decir, ¿por qué lo resistimos cuando es un proceso sin disciplina, pero tampoco es complicado? Yo creo que por soberbia. Yo creo que hay un poco de soberbia pensar que Dios está condicionado a nuestros tiempos, a nuestros caprichos, y pensar que nada más porque te sentaste a meditar un día, hiciste un ritual un día, Él ya tiene que contestarte. Como si Dios estuviera detrás de un aparador o de un negocio de comida rápida y nada más llegar así le pides una hamburguesa y te la da. O sea, no, Dios no está ahí con un mandil esperando a ver qué le pides. Porque aparte. Nosotros necesitamos de Dios, no Él de nosotros en realidad. Exacto. Lo que estás diciendo es la clave porque inclusive pedimos, o sea, fíjate, cuando estamos en esa no conexión, porque también no es de que a la primera ya te conectaste. Nuestra petición primero viene del ego. El ego, o sea, imagínate, el ego te va a decir, tú necesitas esto de esta forma, en este color, en tal momento y a tal hora. Y Dios nos responde así, te manda lo que en verdad necesitas, pero como seguimos en el ego, cuando llega lo que necesitamos, entonces pensamos que Dios se equivoca, que el cielo se equivoca. Sí, si tú le dices, Dios, dame paciencia, no creas que vas a ir en el tráfico y entonces todos se van a abrir para que tú pases. No, te va a tocar una mujer o un hombre o una persona muy lento delante para que entonces formes esa paciencia. Hay que tener cuidado con lo que pides, con lo que deseamos, porque ahí está. O sea, yo siento que hubo ahí una distorsión en cuanto a la ley de atracción. Decir, ay no, tienes diferentes pasos que te dan la ley de la atracción, ¿no? Y piénsalo, imagínalo, ya lo tienes. Y luego, o sea, que Dios te va a levantar de ahí a que consigas el trabajo de tu vida o que te hagas millonario rascándote el ombligo en tu cama, no lo creo así. O sea, tenemos que poner de nuestra parte y no necesariamente quedarnos en, yo visualizo y me visualizo delgado. No, es que ya me vi. No, y si hay una parte. Y yo decreto. Ajá. ¿Y qué pasa con el decreto? ¿Ya? O sea, ¿piensas que nada más por la palabra lo vas a hacer? Y aparte les voy a decir, sí, hay unos decretos bien soberbios. O sea, porque lo decreto yo, hecho está. Perdón. O sea, ya preguntaste si es lo correcto, que si te corresponde por derecho divino. Si es parte del plan divino, que recordemos que el plan divino es esta elección que juntos hicieron en un cielo anterior. Sí. Pero se nos olvida, como que sí creo firmemente lo que dices, que después de que sale el secreto, fue el boom. Y ni siquiera de la metafísica, porque muchas cosas del secreto solamente es la punta del iceberg. Y la gente empezó a confundirse y empezó, pues sí, como a banalizarlo, ¿no? Sí, ¿qué tal si tu alma vino con, si tu alma creó un plan divino en el cual venir a esta tierra y aprender a través de la pobreza o de la riqueza o de las rupturas? Ese es el plan que tu alma diseñó. Y creer que solo por estar visualizando vas a salir de ahí, no. Tienes que trabajarlo. O sea, mueve. Emocionalmente, a mí me van a poder decir lo que quieran y juzgar de lo que quieran. Yo estuve viviendo muchos años, no meses, años. Incluso puedo decir, tengo 31 años, puedo decir que desde a partir de los 14, 13 años, yo viví con depresión. ¿Saben qué? Para mí, o sea, yo no voy a decir algo aquí que no lo haya vivido. Para mí, la depresión es un estado de flojera. Discúlpenme si hay personas que están en depresión. Si les mueves alguna... Sí, discúlpenme. Ese es mi sentir. Yo respeto a cada quien lo que puedan estar pensando y lo que puedan estar sintiendo, porque ante todo ese respeto, pero para mí es un estado flojero. ¿Tú lo vivías como evasión? Es un estado de flojera en el que, híjole, me siento tan triste que hoy no me voy a levantar, ¿no? Y es, acabo de pasar una ruptura, hoy no me voy a levantar, pero mañana sí lo voy a hacer. O sea, hoy me voy a permitir. Hoy le voy a llorar lo que le tenga que llorar. Hoy me voy a permitir vivirlo, hoy me voy a permitir. Incluso si quieres hacerlo una semana seguidita, lo haces. Pero ya vivir llorando tanto tiempo y no pararte durante una semana, pero para nada más que para ir al baño y comer algunas veces, es un estado de flojera. ¿De verdad no bañarte? Es ese compromiso contigo de decir, me siento de la chingada. Así es, me encanta. Ella es así. Amiga, este es un espacio para hacer, ¿no? Pues es que si no, a ver, para el que estaba medio deprimido, ya se nos estaba poniendo triste, con esta palabra se acaba de despertar. ¿Estás de acuerdo? Me encanta. Me siento tan mal, pero me siento tan mal. Pues sí, amiga, si le decimos, me siento de la chingada, pues sí. Sí, o sea, estoy en un estado de que me siento tan mal, pero aún así me voy a levantar y me voy a bañar, porque sintiendo el agua sobre mi cuerpo, vuelvo a mí. Me siento tan mal. Yo le comentaba a Elvia la semana pasada que estaba tan enojada con Dios empezando el año y así, porque agua me mueve. ¿Por qué sabes que estamos enojados en depresión? Porque resistimos la realidad. Esa es la neta del planeta. Porque somos bien berrinchudos y queremos que todo sea así. Nos está pasando la realidad y pensamos que con estar enojados y negándolas, no va a pasar, está pasando. Está pasando. Y te está pasando la vida y tú sigues emberrinchado y es como, yo me imagino la mamá que ahí está con su hijo, sintiéndole el berrinche y yo si tuviera hijos lo dejaría que se emberrinchara hasta que ya se canse. Que termine la energía, ¿no? Sí. Y se le fue en el berrinche. Y ya, ni modo, ¿no? Bueno, pero que estabas enojada, ¿no? Pero me encanta cómo me lo platica. Entonces, yo enojada. Yo estaba bien enojada, pero enojada, sí. Y entonces, me decía, es que tiene, me decía Dios, porque uno aprende a escuchar ahí. Cuando empiezas ese proceso, ya solito te va fluyendo. Pero yo no fue como de un día para otro. A mí me costó demasiado trabajo. Meses, meses, meses. Incluso puedo decir, sí, o sea, el aprender a meditar, a mí me costó muchísimo. Yo estoy hablándote como, no sé, un año entero tratando de meditar hasta que por fin pude decir, se me va, o sea, voy a callar la voz del ego y voy a escuchar a Dios. Entonces, en ese proceso en el que yo estaba tan enojada, yo le decía a Elvia, es que iba y me hincaba y me sentaba ahí con, y yo le decía, ah, ¿qué quieres, no? Si ya hice esto. Se lo decía con otras palabras. Con otras palabrotas. Si ya lo hice, porque todavía no me dan la respuesta. Si ya lo hice, ¿ahora qué? Si ya pasó esto, ¿ahora qué? Y regresaba al otro día. Bueno, ya estoy modificando esto, pero ¿ahora qué más? ¿Por qué me estás pidiendo más? Y ya modificaba esa parte y después pasaba un mes y yo, ah, ¿por qué? Si ya modifiqué. Y fue cuando entendí que es cuando cumplas el proceso por el que viniste a atravesarlo. Los procesos no son comida rápida. Ni siquiera las frutas, que para mí es la mejor comida rápida que existe porque pasas por una frutería y te la comes. Ya, ¿no? Pero incluso las frutas llevan un proceso, todo lleva un proceso, todo lleva un proceso y se nos olvida. Si te están diciendo que tu ritual para la abundancia dura 21 días, lo haces durante 21 días. Si te están diciendo que para bajar de peso tienes que modificar tus hábitos alimenticios y tienes que hacer ejercicio tantas horas al día, las haces. Porque si no, no vas a conseguir un resultado sentado picándote el ombligo, jamás lo vas a conseguir. Y menos cuando tengas una actitud de arrogancia, de querer que Dios... De soberbia, no. Esto es mejor a mi modo. Perdón. Sí. Entonces viene Dios y te dice, ¿qué crees chiquito? Que no. Hay procesos. No, la burocracia, lo comentábamos él y yo, la burocracia ha servido como hasta terapéutico, ¿no? Para las personas que tenemos poca paciencia, el hacer un acto burocrático que fírmale acá, que ya le firmé, que vuelves a regresar al mismo lugar donde te mandaron. Y luego te atiende con la jeta de los días que no le gusta ese trabajo. Imagínense, pero aprendes. Entonces, si en tu vida cotidiana existen procesos burocráticos, ¿por qué piensas que en tu vida espiritual no los hay? O sea, es como negar esa parte en la que tenemos que volver a Dios y sentarnos con Dios y decir, aquí estoy y te voy a escuchar. Es el momento de lo que le llaman la rendición, pero como al ego no le gusta la rendición, entonces empieza a decir, no, me quieren controlarme. No, la rendición de la que hablamos es cuando depones tus armas, es decir, con estas herramientas, con este ego, con esta forma, así, ya lo hice. Ya, no me funcionan, ahora dime para dónde. Pero ese proceso no nos gusta porque tendríamos que escuchar la voz de Dios y el camino que nos indique ni siquiera renegar de él, ¿cierto? Claro, sí, porque nosotros nos la pasamos renegando de una o de otra forma. Yo lo viví, o sea, si Dios les pudiera decir ahorita, dirían que yo soy la más renegona, porque como que me cuesta un poco ponerme en marcha, pero una vez que yo me pongo en marcha, ya no me paro. Ya que encontraste, más bien, ya que dejaste escucharte, porque las respuestas ahí están siempre. Sí, sí, entonces deja de pensar, acuérdense de los procesos de comunicación, ahora mi parte de licenciatura en comunicación, soy comunicóloga. Bueno, en estos procesos de comunicación, para que ya exista un mensaje, tiene que haber un emisor, que es el que emite ese mensaje, y un receptor, que es el que lo recibe. Entonces, ese es el proceso de comunicación. Si nada más se emite un mensaje, se llama información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en el proceso de oración, es, aquí va mi mensaje. Entonces, cuando tú te sientas a meditar, escuchar la voz de Dios, es, entonces acá está la respuesta. Esperas a que te llegue la respuesta. Eso. Cuando tú solamente estás enviando la información a Dios, pero frenas ese proceso. Pero dámelo ya, y dime ya, y por favor, así como lo quiero, es nada más estás de pedincho. Solo estás, eso, solo estás pidiendo y extendiendo la mano, y entonces, ¿qué? O sea, ni siquiera estás escuchando a ese ser que te va a contestar, porque él incluso ya lo contestó. Y es, y aunque parezca contradictorio o suene contradictorio, la manera perfecta de pedir siempre es agradeciendo. Siempre, cuando, cuando quieres, no sé, yo te pongo el ejemplo. Yo te lo pongo, y déjame te platico algo que lees, Baúl, dice, tan tú con esas palabras, y hasta pone caritas de risa. Aquí te estoy escuchando, abrazo, saludo, Silvia. Y es que es tan tú, sí, ¿no? En este espacio no venimos a, ni con careta, porque ni nos sale. Y qué flojera, tanta energía, imagínense, para sostener el personaje, nos saldría. Aparte, qué oso que así, ¿no? Y venga yo aquí con una oreola y tan santa. Y la gente que me conoce sabe que sí soy, pues, ¿no? Y aparte es tierra de firmeza. Bueno, yo te pongo el ejemplo perfecto. Y eso se los he enseñado a mis hijos, ahora que ya también están manejando, y no solamente así el carrito, ¿no? Pues la vida. Siempre, me acuerdo que siempre les decía, si tú sacas, si tú vas en el carril y te quieres pasar a la mala, al otro, ¿no? Te van a aventar la mamá. O sea, te van a decir hasta el 10 de mayo. Pero si tú sacas... En el mejor de los casos, porque en el otro ya ni te... Te dan un golpe, ¿no? Pero si tú de antemano sacas tu linda manita con una bonita sonrisa, y dices gracias de antemano, está comprobado, todo mundo te deja pasar. Así es Dios. Dios, cuando llegas con un gracias de antemano, no es que si llegaste con jeta no te lo vaya a dar, porque Dios es benevolente y Él te responderá aunque tú vayas con tu jeta. Pero un gracias de antemano es que estás listo para escuchar. Sí, eso es. Aquí estoy. Gracias. Yo les voy a dar un tip, porque yo no les puedo decir nada que no me haya funcionado a mí. Entonces, la persona que más conozco soy yo. No conozco la vida de otras personas y tampoco vengo a hablar de la vida de otras personas. Entonces, les voy a decir desde mi experiencia. Desde mi experiencia, les comento, yo llegaba y me ponía a meditar, y entonces era... Llegaba con queja, ¿no? Pero ahora ya llego y le digo gracias Dios, porque no entiendo para qué me está pasando esto, pero sé que lo voy a entender, solo no me sueltes. Ábrele escucha. Ábreme escucha. Y ya. Y solo fluyes, no te resistas. Y te dejas abrazar. Y entonces ya no... Uy, llorar en meditación es llorar en los brazos de Dios. Amiga, ¿con qué nos vamos? ¿Y dónde te localizamos como terapeuta natural? ¿O no este programa? Bueno, es que todos los programas. Cada vez nos estamos haciendo más. ¿Cómo se llama? Estamos perfeccionando la técnica, porque en verdad amamos lo que hacemos. Pero, ¿con qué te despides el día de hoy? Vive tus procesos, pero no te estanques ahí. Cuando tienes una visita en tu casa sin que esa visita haya sido invitada y tú tienes otras cosas que hacer, amablemente la despides. Cuando viene la depresión, cuando vienen emociones, cuando vienen procesos que no nos están gustando, recibelos, pero no los dejes quedar. Que no se estanquen nadie. Vívelo, pero no te estanques. Es vívelo, pero no te quedes en la flojera de la comodidad. O sea, la pereza espiritual es la manera de evasión para no conectarnos. Claro que sí. Incluso, ahora ya nos están apurando con el tiempo, pero pasa muy mucho en este proceso de tratamientos ahora que hago. Piensan que ya solo con un día de Reiki van a poder sanarlo. Y hay un proceso. Es el Reiki, pero es tu disciplina y es tu compromiso. Y es una serie de cosas que yo les explico cuando voy y les doy terapia por primera vez. Entonces, ahí es donde te encuentran. Abigail, Abby, la terapeuta natural. Solamente por ahí me encuentran. Solamente mensajito. Sí, ella ahorita es solamente online. Sí, solamente ahí en la fanpage. O sea, ahí la colectan y bueno, pues. Gracias, amiga. Gracias. Gracias por el acompañamiento, por la diversión y por ser tú. Vámonos, mi querida tribu. Ahorita nos vamos directamente. Abby, le toca ser productora del otro. Camarógrafa. Camarógrafa de allá, porque nos vamos a transmitir a las 12 del día en los Pepe Papos. Vamos a la comer. Así, la comer de Pueblo Nuevo Acá, en Querétaro. Así que los que quieran estar allá los esperamos, a los que están en Querétaro. Y por lo pronto me despido mañana. Desde tempranito tenemos entrevistas. Sara Radillo a las 9 y media y Lore Valadez, nuestra especialista de neurodesarrollo a las 11. El jueves ahí tengo unos asuntos, un viaje de vida para mí. Entonces, así que ese día no transmitimos. Y el viernes nos conectamos nuevamente. Y también el domingo que tenemos a Hugo Villarreal, que me da risa porque esta vez... Ay, perdón, disculpa, productora, ya me voy. Nada más, discúlpeme, pero me da risa porque esta vez me mandó el tema de cómo lograr tus metas y yo. ¿En serio? Le digo, te estás burlando de mí. Me dicen, no, ¿por qué? Es que es el primer tema que me manda Sencilla porque ya les voy a hacer una metáfora de qué pasa. En el que Elvia no sé qué así. Con cara de guato. No, ya les voy a platicar ese proceso que ha sido muy, también muy sanador. Vámonos, vámonos, mi querida tribu. Mi nombre Elvia Gómez. Me despido como siempre. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprendería. Sin la quejala que yo soy tú, tú eres yo. Gracias a Fer, gracias a Eli, gracias al equipo de Equilibrio. Vámonos. Te esperamos en el próximo programa. Producción Omega Multimedia bajo la dirección de Fernando Pérez Valdés. Edición de video, Santiago Ragoy y Tiago Gómez. Esta es una creación de Equilibrio Medios que Transforman. Equilibrio Medios que Transforman. I'm gonna send a flood, gonna drown now. Gracias por ver el video